¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a otro videazo de noticias y filtraciones de Pokémon. En el día de hoy vamos a ver algunas noticias y filtraciones que han salido durante los últimos meses y que ahora tenemos mucha más información. Vamos a hacer un resumen y vamos a ver cuáles son verdad y cuáles tienen más pinta de ser completamente falsas. Así que, sin más, vamos a darle caña. Vamos con las filtraciones, vamos a hacer un repaso porque cuando estuve de vacaciones nuestro amigo Riddler Cub decidió explotar y empezar a contar todo lo que le apetecía o que se había guardado durante los últimos meses. Empezando con esta encuesta que puso aquí en su canal de Twitter y preguntó algo en japonés que la verdad es que no se entiende muy bien, con Oliun fake no se entiende muy bien y pregunta a qué generación y pone Canto, Joen, Sino u otros, digamos, otra generación diferente. La gente empezó a votar otros y como veis todo muy equilibrado. Al final, sin ningún tipo de contexto, esto es como que no tiene mucho sentido, pero ahora veréis cómo puede estar relacionado con algunas cositas. Lo siguiente que se le ocurrió también tuitear fue esto de aquí, donde nos dice Fasuto, R fake, que suena bastante parecido al fake que tenemos aquí y pone un cuadrado púrpura o morado y otro verde y pregunta da, re, da. Que bueno, esto la verdad es que la gente ha estado explicando mucho, pero no os preocupéis porque hay mucha más información a día de hoy. Básicamente vamos a ir leyendo porque el mismo Q ha ido aumentando más este acertijo. Como podemos suponer ya de este, pues se nos está hablando de una forma R fake, es decir, de una forma convergente. Estas formas son la de esos Pokémon que son como muy parecidos a otro Pokémon, pero realmente son otra especie completamente diferente, como es el caso de Toetskull y Tentacull, que son dos Pokémon que ahora en la nueva generación pues tenemos uno que es planta tierra y otro que es agua veneno, pero que no tienen nada que ver. El nombre se parece, pero es otra especie diferente. No tiene que ver con esas formas de Alola o de Galar, etcétera, etcétera. Entonces, nos ha dicho que un R fake pasa de morado a verde. No sabemos si es veneno a planta, si es de color morado a color verde, si estamos hablando de una forma shiny, no se sabe. Hasta que ha seguido hablando Q y tenemos teorías brutales. De hecho, ya se cree que se sabe qué Pokémon es y tiene una pinta increíble. Entonces, alguien le preguntó por un Coffin de forma sandía que estaría bien. Ahora veréis por qué le preguntan eso y él responde algo así como ¿Eh? ¿No entiendo? Bueno, podría ser. Esto tiene muchas interpretaciones, la verdad. Luego, alguien dice Está básicamente hablando sobre Mewtwo a Shiny Mewtwo y él dice Me gusta este comentario. Ok, una forma R fake de Mewtwo no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido una forma R fake de un legendario. Así que esto es raro, la verdad. Aunque también dijimos que no tendría sentido formas alternativas de legendarios en general y ya existen los pájaros legendarios. Así que vete a saber. Luego le preguntan ¿Poipol y Wimsicott forma regional? Ya lo entiendo. Y responde con una jeringuilla. Obviamente la jeringuilla no hace referencia a Wimsicott sino que hace referencia a Poipol, a Naganadel que es claramente una jeringuilla. ¿Estará confirmando eso de la jeringuilla como que Poipol puede tener una forma regional? Pues hombre, sería raro porque al fin y al cabo es un ultraente y una forma regional de un ultraente tampoco tiene sentido en mi cabeza. No sé si en la vuestra tiene sentido pero creo que se va por completo de lo que conocemos a día de hoy. Pero nuestro amigo Q siguió aún más y nos preguntó directamente ¿Cuál de estos Pokémon o ninguno de ellos? Es decir, nos está poniendo cuatro opciones que pueden tener forma regional o ninguno de ellos. Entre ellos tenemos a Wimsicott tenemos a Swallot a Driflim y a Spiritum. Bastante guapos la verdad, bastante guapos. ¿Cuál creéis vosotros que es? La gente está teorizando sobre dos de ellos. Uno sería el Wimsicott porque ya habéis visto el que le ha preguntado por el Watermelon Coffin que viene de esta filtración de 4chan que os voy a centrar un poquito para que la veáis. Como veis un chico por aquí dijo que habría un nuevo Pokémon que sería con forma de sandía y que se parece como a Coffin pero este Pokémon evoluciona en otro o sea, es otro Pokémon completamente diferente y que evoluciona a otro Pokémon que también está basado en una sandía y que es una versión de Wimsicott. Entonces esta filtración que era de julio ¿vale? de julio claramente coincide con un poco lo que dice Q un Pokémon naranja o un Pokémon morado que pasa a ser verde un Pokémon como Wimsicott que lo ha puesto él entre sus opciones que pasa a ser verde o sea claramente parece que hay un match brutal y por eso le preguntó aquí arriba este chico ¿vale? le preguntó claramente Watermelon Coffin Coffin podría ser guay ¿será Watermelon Coffin? no se sabe también se está especulando con Drifling por una cosa que vais a ver a continuación y es que bueno aquí tenéis una imagen de nuestro amigo Coffin hecho por fans para que lo veáis porque está bastante guapo o sea con su hojita con su tal obviamente basado en el leak que se hizo pero nuestro amigo Light nos ha hecho una teoría brutal de por qué él cree que va a ser Drifling y ahora lo veréis lo vamos a traducir a español y fijaos probablemente descifré el Pokémon que será el próximo R-Fake de Paldea este es un desglose de una lluvia de ideas ¿vale? de información que él mismo ha fabricado si echamos un vistazo a las dos formas regionales que tenemos que son Toad Skull y Toad Skrull y Wigglet y Wooktrio los nombres de las R-Fake tienen sílabas que se parecen mucho a las originales son idénticas en algunas de ellas por lo que este nuevo debería seguir ese patrón y tener al menos una de las sílabas de los Pokémon originales creo que la filtración de Koffing de Sandía que ya se confirmó que podía ser bastante cierta puede que no fuera por completo cierta sino que en vez de ser Koffing de Sandía 100% confirmado que hubiera un Pokémon basado en una Sandía pero que no fuera Koffing entonces suponiendo que todo eso está cierto es decir que hay un Pokémon que pasará de color morado a verde que habrá un Pokémon de color Sandía etcétera podría ser que fuera otro Pokémon como Driflun Driflun y Watermelon la sílaba final de LUN y LON coincide bastante así que podría ser perfectamente que estuviéramos hablando de un Watermelon o un Waterloon o algo así que recordase a la Sandía y que usara esa sílaba de Driflun además por si hubiera más nuestro amigo Riddler Q como habéis visto en el tuit se ha cambiado el nombre y se ha puesto QStand with R Fake es decir Q apoya los RF pero apoyar también es lo que han hecho con un RF como es Tentacool Tentacool las patas de Tentacool obviamente las han apoyado en el suelo para que se desplace con las patas por tanto podrían hacer lo mismo exactamente lo mismo con el Driflim y el Driflun con sus patitas ¿de acuerdo? podría ser exactamente lo mismo y eso tendría todo el sentido Driflun será tipo planta y caminará como Toetskool o sea es que tiene todo el sentido del mundo y si yo tengo que apostar apostaría porque es Driflun y Driflun el que al final se confirmará como el RF que nos está filtrando Q ¿está confirmado? no está confirmado yo creo que tiene que ser esto o sea yo apostaría por esto pero podría ser algo completamente diferente podría ser a lo mejor incluso el el ultraente ¿vale? no debemos nada por 100% cierto porque esto son filtraciones y especulaciones pero ojito pues venga vamos con el segundo acertijo de nuestro amigo Q que la verdad es que es bastante interesante porque mezcla muchas cosas este segundo acertijo empezó hace tiempo con este tweet que ya os enseñé donde nos dice que alguno de estos personajes tiene especial importancia en el lore de los DLCs de Escarlate Púrpura y además es un gran spoiler para los futuros juegos de Pokémon después del DLC y si recordáis había una teoría que decía que era este personaje nieto de Dryden o Lirio el último líder de gimnasio de Pokémon blanco y negro continuamos y Q tuiteó esto de aquí hace muy poquito y esto se traduce directamente como Dryden o Lirio si nos vamos a la Wikidex vais a ver que es este mismo símbolo de aquí llamado Shaga y que se refiere a Dryden o sea literalmente Dryden y Lirio o sea chicos blanco y en botella la teoría lo dice y Q también lo dice así que prácticamente confirmado este tipo de aquí tiene que ser el nieto de Lirio el tataranieto de Lirio o yo que sé qué tiene toda la pinta chicos yo pondría la mano en el fuego pero para más Inri nuestro amigo Q coge y tuitea esto de aquí que sería ya el segundo acertijo 100% confirmado donde dice secando es decir segundo no terasuto lo que ves ahora que la gente lo está traduciendo como no confíes en lo que ves ahora cuidado veo sin no sé qué en la foto what about o sea Google se ha vuelto loco esto está traducido con Google pero se ha vuelto loco porque ya sabéis que Q mezcla varios idiomas y al final sale un popurrí como este y nos pone dos imágenes de la ciudad negra y el bosque blanco y te dice que no confíes en lo que ves ahora por tanto calmémonos un poquito puede que no esté hablando en este segundo leak en esta segunda filtración de los remakes de blanco y negro él está jugando con nosotros él se lo pasa pipa con nosotros y eso es ya está más que demostrado chicos entonces nuestro amigo SoulSilverArt hace una especie de recopilación y básicamente nos viene a decir que bueno pues que parece que está confirmado que Dryden va a ser el abuelo o el yo que sé bisabuelo de ese personaje etcétera etcétera y también nos dice que todo esto al fin y al cabo está relacionado con los pokémon de tipo dragón por tanto este acertijo puede estar queriendo hacer referencia a un pokémon dragón de dos formas posiblemente o un refake de un pokémon dragón no se sabe la gente al fin y al cabo especula mucho pero es que hay que especular mucho con Riddler Q no quiere decir que nos esté confirmando ese pokémon blanco y pokémon negro o leyendas curem etcétera aunque la gente se ha vuelto loca por aquí el bombo es real no sé qué o sea la gente está turbo flipando pero bueno como veis hay otra gente que está directamente diciendo chavales esto no es un spoiler para un juego de un ova se refiere a un nuevo pokémon vale la gente está casi convencida de que esto es un spoiler de un nuevo pokémon y yo también lo creo lo veréis más adelante porque seguimos con el tercer leak el tercer no sé sí la tercera filtración de Q donde nos pone Sado que se traduce como tercero la gente se traduce como tercero y nos pone tres imágenes una de una luna oscura con Link otra luna oscura con no sé si esta es Zelda o es Link también o sea como está pixelado yo no lo sé está todo borroso y luego una de blanco y negro otra vez con unas letras en japonés y aquí abajo pone Best Wishes os lo pongo para que lo veáis porque debe ser de la película o algo por el estilo vale entonces la gente como siempre especulando blanco y negro ya nos volvemos locos seguimos con los remakes confirmado confirmado calmémonos está hablando casi seguro de un Pokémon nuevo y de hecho el mismo lo confirma nos dice cual de ellos o ninguno y nos muestra cuatro Pokémon chicos este es el que más claro tiene la gente que está como resuelto porque estos Pokémon hay tres que tienen algo en común que el otro no tiene y que tiene que ver con estas imágenes de aquí por tanto parece que todo va entrelazado entonces ¿de qué nos hablan? pues dice cual o ninguno de ellos tenemos Umbreon que evoluciona por la noche con felicidad Weevile que evoluciona también con la garra afilada si no recuerdo mal y por la noche creo y el lobito que sabemos que también evoluciona por la noche excepto Mightyena Mightyena es el único que no evoluciona por la noche y aquí tenemos imágenes de oscuridad y de la luna y de la luna llena o sea esto básicamente creo que nos está hablando de algo que ocurre por la noche y es muy probable que Mightyena obtenga una nueva evolución nocturna una evolución de subir de nivel por la noche o una nueva forma ¿vale? están ahí las dos posibles alternativas no se sabe cuál pero la gente como que ya está cerrando este acertijo como acertado veremos a ver si al final es eso dejadme lo que opináis en los comentarios y bueno nos dejó una especie de acertijo extra porque se aburría ya sabéis que como yo estaba de vacaciones el tío tuvo que aprovechar y nos puso una imagen del primer vídeo promocional de los DLCs y nos puso un guiñito y aquí nos dice más pistas ¿pensabais que esto solo era para el primer DLC? y dice no obviamente esto es una imagen del primer DLC en teoría con los monitos que tal etcétera de más información no solo del DLC y entonces nuestro amigo SoulSilverArt por supuesto ha aumentado pues más información que es muy interesante nos dice lo siguiente he repasado esto un millón de veces y a menos que haya un nuevo letrero de madera Pokémon lo único concreto que se me ocurrió es que el Oni Orge que están persiguiendo es que esta representación no es exactamente Oggerpon nos está diciendo que este no es probablemente Oggerpon sino otro Pokémon posiblemente esto es lo que debe estar insinuando y tal vez sea relevante para el segundo DLC es decir puede que el DLC 1 y el 2 estén muy conectados y haya cosas del lore del 1 que todavía se traspasen al lore del segundo tendría bastante sentido la verdad también se plantea pues que a lo mejor está hablando de una forma diferente de Oggerpon algo así pero chicos esto huele completamente a lo que está diciendo realmente SoulSilverArt a que esto no no debe ser Oggerpon tal y como lo conocemos sino que esta sombra debe ser de otro Pokémon nuevo o de otra forma de Oggerpon y estoy deseando ver mucha más información sobre esto y por último nada confirmaros que Q puso un tweet después de todo esto diciendo que ya tenemos todas las filtraciones de Sudachi es decir de los DLCs y que ya sabemos todos los Pokémon nuevos por tanto gracias a este tweet yo lo que doy a entender es que esta filtración para mí está hablando de un nuevo Pokémon vale o de una nueva forma pero no de los juegos de Blanco y Negro así que en ese aspecto yo me calmaría un poco porque no sé yo de esto no sé yo y hasta aquí el vídeo chicos dejadme lo que opináis en los comentarios y por supuesto suscribíos y dadme un like porque es gratis perros y podéis reventar ese botón como si no hubiera mañana y sin más chicos nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao